Sin esperar en su arco y marca el primero. A través de Marcelo Ramos, con mucha velocidad que le imprime, Marcos Paulo por derecha, a los 31 minutos del primer tiempo, el baldazo de agua fría para la gente de Ramón Díaz y para los hinchas millonarios. Cruzeiro estaba en ventaja 1 a 0, Ríver intentaba con, por ejemplo, jugadas paradas, por que despegaran desde la defensa probada de afuera. Prueba de afuera, el hombre de Cruzeiro, Fabio Junior, 26 minutos, segundo tiempo, los visitantes ganaban, falta sobre este último. Y Gallardo cambiando la definición con respecto al partido frente a Boca, ahora es bombazo quemando la red de vida.